La calle Cayetano del Toro, en el casco antiguo de Algeciras, estrena imagen después de culminar el proyecto de rehabilitación y mejora que ha desarrollado el ayuntamiento de la ciudad a través de la delegación de urbanismo. El alcalde José Ignacio Landaluce, acompañado de la delegada de urbanismo, Jessica Rodríguez, han supervisado hoy el resultado de esas obras en la calle, donde se han colocado por último maceteros con árboles y flores que servirán no sólo como elemento decorativo, sino también proporcionarán seguridad a esta vía. Según ha explicado el alcalde, estas obras suponen una nueva disposición de acerado y calzada que invita al paseo, contribuyendo así a dinamizar la ruta que une en línea recta dos edificios de notable valor histórico, como son la Capilla de la Alameda y el antiguo Hospital de la Caridad que alberga al Museo Municipal. Ha quedado preciosa esta calle junto con la perpendicular, Miguel Martín, han quedado pues muy bonitas como ven. Nos interesa no sólo embellecer Algeciras, sino embellecer también donde más tráfico hay y donde los ciudadanos pues pasan por aquí cerca y es un proyecto integral de distintas zonas de Algeciras para mejorarlas, dándole más calidad de vida a los ciudadanos que viven en estas zonas, pero también siendo un escaparate de Algeciras. Por eso se ha hecho la acera de la Marina, se ha hecho el paseo marítimo con la Mediana, ahora está Cayetano del Toro, Miguel Martín, dentro de poco empezaremos con el proyecto de un boulevard muy bonito entre la estación de tren, la estación de autobuses y el museo, de tal manera que vamos a ir poniendo bonito Algeciras. Esto forma parte, esta obra de rehabilitación de la calle Cayetano del Toro y Miguel Martín forma parte de un proyecto integral, un proyecto y aquí quiero agradecer a todos los técnicos, al equipo de técnicos que está detrás del Departamento de Fondos Europeos, muy ambicioso, pretendemos que el barrio, este barrio se convierta, vuelva a ser lo que fue en su momento y para añadir algún dato más de lo que ya el alcalde ha comentado, es muy importante lo que hacemos y que no se ve. Todas las redes de saneamiento se han sustituido, está muy deteriorada, muy antigua y además de eso pues el suelo que hemos decidido poner, no solamente aquí sino en el resto del barrio, incluso en otra zona de la ciudad, como es el barrio de San Isidro, es un suelo fotocatalítico que contribuye a la mejora de la contaminación medioambiental y vamos en esa línea, no solamente como bien ha comentado el alcalde en este barrio sino en el resto de las barriadas de la ciudad. Esta actuación se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Barrio de la Caridad Algeciras-Puerta Europa, en su línea de actuación 7, rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio Histórico Cultural del Barrio de la Caridad y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER de la Unión Europea.